¡Au! ¿Eh? Gracias ¿Cuántos de inmigrantes y ganas? RM5 van a esperar mucho para la casa Y uno es muy poco Si, y uno es muy poco para abarcar Mi edad en las heras compartidas porque en los cuartos en fin yo no los puedo meter Que, esta energía esto es para que no puedo... Ah no, yo sé Ay, ay, con mi cuarto pues ya, ya está Excelente Si, tres lugares especiales, cocina, lugar compartido así total y esta parte de arriba Ok Por eso tres, la parte de tres es el que comienza el número de la creación Junte ahí Criminal, discriminal Vamos a darle Caray Caray, llevándolo aquí, igual día de noche Si Mira, te voy a hacer diez Tengo que ponerme a dieta ya Con coca y pizza, si a huevo Estás listo Ataja ¿Pueden ver? No, 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 no! Vamos Ahí por ahí Es esta columna de este, güey Ah, venga No, 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 no No, no, no We need reinforcements No 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 ¡Bien, bien! ¡Gracias, casi! Venga, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Falle! Esto es el jabón de manos Está abajo En el baño de abajo En serio, no me veo No lo vi, vamos, vamos, vamos Para ponerme enfrente de ellos ¿En serio? ¡No! 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 No fue suficiente ¡No! ¡Quieto! Vamos perdiendo Todo un chingo Perdimos Pero bueno, lleva muy bien la verdad Doble, neta Nada, solo fue uno Quickscope Todavía puede ser, todavía se puede Nada, nada No hay Nada mal Ok Una pistola New Warborne Pistol A ver que hace Es la meteadora No sabe que traje la ¿Y esta? ¿Ya esta en Prestige Mode? Esta ya le falta ¿Qué pedo? ¿Quién me ha bloqueado? Black Moon Eh, yo me acuerdo de ese vato Jugué con él Vamos a aceptarle, ¿por qué no? New Follower Ah, parece que era Friend Requested Ah Está bien, aceptémoslo Gracias por el follow Y por el Friend Request ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Elimine el enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Fuck! ¡Fuck! Ah, si es el vencedor Y el... Y el Stealth ¡Así se nos basta! No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Qué pasa si no hay otra vez? ¿Cancé? ¡No! ¡Qué mierda! Se caen por todos lados Creo que tienen muy buenas armas Tienen radares y no tengo manera de hacerlo invisible No tengo la clase para eso Hay una clase especial para hacerse invisible Pero no la tengo ¿Es eso o correr en chinga? Prefiero correr en chinga con la matriadora O sea, es muy específico, no puede ser No se lo ves, ¿eh? Y con... Yo tengo que correr en chinga por todo el mapa Si traes silenciador Y en este modo de juego que es normal Si disparas en silenciador te ves en el minimapa Pero si traes el silenciador no Este... Pero hay otro que es el... El sniper Que no tiene silenciador pero cuando ponen el radar no lo pueden ver Es una por otra, está interesante ¿Te cuento un secreto? ¿Eh? ¿Te cuento un medio secreto? Estamos en directo, pero dime Y quieren que vaya a trabajar ¿Y luego? ¿Luz? Es que... no, que iba a ir a mi club Bueno Pero no iba a ir a mi club Nada Es que también no me he disculpado con Luis ¿Luis? Ajá ¿Por qué? ¿Con quién? Con la esposa que me hizo el pedo Ah, sí 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 sí, si se hizo el pedo Bleh Si se hizo el pedo No quiero saber, no lo quiero De hecho lo bloqueé para evitarlo Incrementa el rango Ya sé Nada pues está bien Nada más para que te enteres, para que no le digas a Angie que Que si estoy aquí y que no quiero trabajar Exacto Ay pedo Dime si está el dinero Que no Pero no quiero ir Porque no fui a ganar mucha ¿Por qué hay alguien detrás de mi biste? Hay alguien detrás del personaje Pues si es mucho chingue y no te gusta pues no lo vayas al jali ya No estás obligado Nadie está obligado a trabajar No importa que tan capitalistas seamos Nadie está obligado a trabajar Ay wey ¿Qué sueño? Ok por ahí son los 1.400 3.400 Ah sí Yo gano más para armar un mueble En una hora o dos ¿Qué sueño? No lo sé ¿Qué sueño? ¿Quién? En la de abajo ¿Qué sueño? Ahí viene auxiliares Ah siempre me gusta el gente Ah siempre me gusta el gente ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? Ah sí, 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 el señor Salud Salud ¿Qué sueño? No es así ¿Qué sueño? Es algo así Cuando tu equipo No hay nada Ah fuck no lo vi Venga 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 Clases como correr en chinga La cacica ni de clases son muy lentas Si prefiero correr en chinga y encontrarme los enemigos de volada No hay nada No hay nada Ya están dando la vuelta Ya cambiaron el respawn No hay nada No hay nada Muerte Gracias Vergas no lo vi Venga vamos bien De hecho fue bien Vamos ganando Por 4 Si No hay nada No hay nada No hay nada El silenciador está aquí No, ¿cambiamos la spawn? Pero esta a chingadea No puedo bajarlo No puedo bajarlo No le hago tanto daño Es una bazooka Pero puedo bajarlo ¿Eh? Si No No lo maté de vergas Por nada Mira Es el que puede tumbar todo pero es lento Mira Se mueve lentamente Se ve en una bazooka que hace un desmadre Me he llevado cuadra kills con una bazooka No 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 Vean No No Voy a poner el silenciador Voy a poner el silenciador El problema es que no tienes silenciadores que te escuchan y te matan Joder Me llamo el silenciador El silenciador El silenciador El silenciador El silenciador ¿Por qué te quedan? ¿Qué? ¿No? Bueno ¿Ve? El silenciador El silenciador El silenciador ¿Otien? El silenciador El silenciador Llegras No los maté Me mataron por no matarlos Porque les hice daño Y dijo que ¿De dónde viene el daño? Y ahí atrás Picking a Celano Sí, tres kills y ya ganamos ¡Hasta la última! Tengo que intentarlo. ¡No! Bueno, dos kills más. ¡Victory! Bien. Segundo lugar, nada mal. Nada, nada mal. ¿Quién se llevó la guarda? Un kill. Dos kills. ¿En serio que por eso se llevó la guarda? Me había llevado yo con el triple kill y me iba a entrar. Está muy padre el juego. Ya le agarra el cariño. El modo de juego con el que estaba jugando las armas que tengo no jalan tan chido. Pero la que conseguí, la ametralladora esta, es una chulada. Matas porque matas todo el mapa. Ese fue mi tobillo. Ya tengo rapid fire. Vamos a ver qué tal jala con rapid fire. Esperaría más rápido. Y en vez de que tenga mira, le pone DS o le pone un cargador muchísimo más grande. Pero eso lo hace más cortado. No. Tengo muchas balas y un cargador muy grande. Vamos a ver cómo funciona así. Si me arrepiento, pues ya lo regreso como estaba. Está bien. Un drone de tela que usa como panda. Un drone de tela que usa como panda. Usted funciona, no? Si. Se ve chida. Es esa de la telita brillosa. No está tan brillosa. No está tan brillosa. Pero brilla. Ok. Tela como cuando se hacen con las brusas de los chavos. Fuuu. Uy. Casi se cae. Todavía me queda brusa. Ah. Es el tomador de ganar. No te recompré ese, sino compré estos tazos. Está bien. Y la de volada. Y si estás ahí, la pila de telos. Una alicción. Estas modelos me coparon entre los dos diez pesos. ¿Hombre de tazos o qué? Pues sí. ¿Hombre de tazos? ¿Hombre de tazos? Team Deathmatch. Time to show what you're made of, soldier. Advance and take position. ¡Vamos! 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 Livros. ¡Women videos! Vale. Ok. Pueden responder. Venga, vamos, vamos, vamos. ¿No es nada mal? Venga. ¡Vamos! Bien, aquí está bien. ¡Vamos! 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 ¡Firme en el hole! ¡Suscríbete! ¡No mames que no lo maté! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡No, no! ¡Suergas! ¡Campeando en serio? ¡Ojete de mierda! ¡Puto Camper, asqueroso! Vamos a ir, vamos a ir por esa inglesa No hay, no hay Otro ¿Qué? ¡Nailed it! ¡Enemí care package observed! ¡Stop there and resupy! ¡Enemi counter recon observed! ¡Round our aircraft! ¡Enemí recon aircraft observed! ¡Ah, damn! Ya estaba ahí. Flamethrower no me miss. No, no, no. Puta, fue un defeat. Todo como que hacía la partida. No siento la diferencia con fuego rápido. Ok. Ya estamos a poner la mira. Que se ayudó. En vez de fuego rápido vamos a ponerle cañón largo. Para que tenga mucha precisión. Mucho rango. Aunque ahora que lo pienso. No sé si le da una vez prestigio. Por favor. Prestige Option. Plantag. Gracias. Por mientras. Vamos a ponerle el de. Que puede recargar. Low Faster Wilds Painting. Así es. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Aquí es para darle con el Sniper. Aunque la verdad estoy más tentado a darle aquí con... Con el Sprinter Esther. Con el Aircraft. ¿Cómo se llama esa madre? El vato desde que traía metrallador hace silenciador. Me hace más tentador irme con eso. Y no queda nunca. No. 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 En este caso. Especialmente el de la economía. No. 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 ¡Clan Rata, hijos míos! ¡Clan Rata! ¡Lanquenlos! ¡Estoy de armadura! ¡Cállate el tren! ¡Cállate el tren! ¡Somos cuatro contra cuatro! ¡Falta gente! ¡Vamos! 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 ¡Lo voy a usar! Si trae bastante rango esta montilladora Ya con el cañón largo? Si De hecho no, ni siquiera tengo el cañón largo Bastante interesante A ver si le cierres la mamada como quiera Vergas Vergas Alguien matelo por favor Venga 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 No mames que si me dieron Vamos Host Migration, en serio? Bueno fue rápido esta vez Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Dónde están? Bien Bien, 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 bien ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo vi Cabrón Con la metralladora Nueve montañas, neta, mamis Los audífonos ayudan mucho para este juego Tal vez en mi minimapa no lo vea Pero si escucho el silenciador ¿Dónde están? Puto camper Neta, neta, hazle campear ahí Vamos por él No, no, no Ah, en el pinche Molina Ok, sí, tengo la misma arma que yo Reconel off, we have eyes in the sky Enemies down Damn it, I'm out Enemy recon aircraft observed Shit I'm out I need cover fire I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out Spider pilot inbound Strafing the target I'm out 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 Recon searching for targets Fire in the hole Fire in the hole Hey, buena chasa Recon searching for targets Recon searching for targets Ha! ¿Es en serio? Siempre hay alguien ahí No, 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 no No, 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 no Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Más�a, tenemos 6 contra 3 Con razón ¡Vamos! 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 ¡Oh! Soy el más... Soy el 2.864.533 del mundo. No mames. Que todos están arriba de mí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Ya? No. Se está yendo la gente. No hay nada. 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 Vamos a ver cómo nos va. No hay nada. ¡Eh! ¿Qué onda? Hola. No hay nada. ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Qué buena granada! ¡Buenísima! Ahí voy. Aguanta. Voy a darle toda la vuelta. ¿Yo del norte de México? ¿Del norte de México? No se me vaya que la voz queda media golpeada. Estoy hacia atrás de ellos. En este año no. Yo soy full Call of Duty. Si me gusta. Pero no lo tengo. Es triste mi historia, lo se. Esos snipers. Muy bien. Yo soy bueno con lo que ahora. Bueno. Decía yo. Y cabrón Vergas Están campeando mucho A la izquierda hay muchos Están campeando todos eh Y cabrón Voy a ir por otro lado porque esta muy cabrón Voy a ir por otro lado Voy a ir por otro lado Vea mira que estoy acá Es que estoy jugando y te metiendo a la vez Todo está muy cabrón Voy a matar a ver Pues lo más seria A ver habla Tu eres Esquizofrénico A ver Ven un segundo Un segundo Un segundo Ya te debe haber llegado Ya te debe haber llegado Güey, en tu fondo de pantalla tienes en serio una chica desnuda? ¿No? Wtf Nice Bien Ya está Putos Aircraft Neta, pinche sniper culero Ah, tienen pinche avioncita, güey Vienen al avión, disparan al avión Bueno, bueno Los pueden ver en el minimapa Ah, es que vienen y te buscan Que red de campers ¡Muy bien! ¡Muy bien! Corriendo y todo ¡Muy bien! Ven a mames Gracias por el follow Grip, excelente Justo lo que quería ¿Qué ya o qué onda? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a darle! ¿A quién le vamos a dar? ¿Estamos aquí jugando? ¿Quieres jugar? ¿Segura? Pues si se comete ¿Estás a llevar mi chica? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tiena de la defensa! ¡Tiena de la defensa! ¿No será tu cuarto? ¡No sé! ¿Para usarla? ¿Para usarla? ¡Veas la sensibilidad que tiene el control! ¡Bien! ¿Se me está acostumbrando a jugar ¡Ahora me está acostumbrando a jugar a... ...accessibility de los cristos! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Vamos la velocidad! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya lo mismo! ¡No pensé! ¡No! ¡No! Yo creo que Braga se amó de ese pedo No mames que no lo mato No mames que no lo mato Ah, eran dos Ya todo el mundo tiene el anti... Anti-RAR A ver Me voy a mover hasta el fondo con ellos De sus puros shawakas ahí moviéndose Mira Sniper Bien Mira por dos pinche snipers aquí Ahí está Me voy a mover Seguimos arriba No mames Perga, neta Perga, neta Let's go Let's go I don't know if they will respawn Hey, what happened Chouch, welcome Bien, bien, bien Ya cambiamos el respawn Ya llevamos mucho tiempo aquí Bien, 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 bien Lojas de arriba Bien, bien, bien ¡Qué piernas! ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está ese avión? ¿Dónde está ese avión? ¡Muy abajo! ¡Operdeck! Ok, got it. ¡Muy abajo! ¿De acuerdo? ¿Dónde está el avión? ¡¿Y cómo es eso? Enemies anti-aircraft fire, we've lost air superiority ¿Dónde? Y de ser yo Aircraft, neta que me acabo de cambiar de clase y hay un Aircraft Y de ser yo Ok, venga Tadek no la jode mucho la partida Uh, buenisima granada Ya mame, como saben que estoy aquí Bueno Tiene el cajón No hay arriba Yiii, hay un camper, no lo vi Creo que está abajo Tiene el cajón Muy arriba Un camper, sigue el cabrón Ah, vamos por él Vamos específicamente por él Todo lo demás no importa, todo lo demás no importa Vamos por ese güero Ay, carl Pues por qué, por qué Nada, el camper aliado Mis aliados por no moverse de su lugar Los mataron fácilmente Y el camper enemigo Porque estaba siempre donde mismo No, estuvo matemático Ah, pero bueno, ya estoy arreglando ese pedo Mira el pinche palpadón que me manejo y me llevo Tengo que ponerme dieta ya Espera, si ahorita estoy tragando pizza y cocas, claro Jejeje A ver A ver Soler A ver A este güey le conseguí Pues, no estaría mal ¿Eh? ¿En las medidas de los cuartos ese es un cuarto chico? ¿O todos tienen la misma medida? No sé, nunca me he puesto a pensar eso Que no mames Pues me agarraron así como que No sé, al chile, no sé Me agarraron distraído Ah, no ma Nunca me había puesto a pensar eso Pues si quieren ponerse a medir Por mí no hay pedo, pero pues Con las pies Uff, no mames No te va a quedar un par de zapatos menos En tu cuarto, no mames Por un pie tiene que Interrochar su escritorio No, uno de estos Sí, por eso Por eso No sé, no sé, no sé, no sé Que te queden un par de zapatos ahí en la casa Lo único que tú tienes es que tu cuarto no está tan cuadrado como el de él Voy a poner buena Sí, no sé Silencio No, no sé ¡Suscríbete! ¡Esto es el cuarto más grande, es el mío! En teoría, el cuarto más grande es el mío El mío es el más grande El mío es el más grande ¡Esto es el cuarto más grande! Esa señal es mucho tiempo libre, ni siquiera Armando se puso a pensar cuál es el cuarto más grande o más chiquito No, está bien, nunca se me había ocurrido Hasta que, ahorita como que, pues, sí, el chile, cuál es el más grande Sí, el tuyo es el cuarto más grande ¿No es así? Ah, no, ¿verdad que no puedo entrar por ahí? Hola Oye, también acabamos matrimonial Sí, Parka Piedra, yo se Aunque te juntaban bruces Si tú hiciera marista ahí viernes Ay chinga me meto a bañar y limpio el cuarto Esa Me baño en 10 segundos Yo no Voy a botar el traje Mmm **** **** Como lo sabía que estaba ahí De hecho se vi nomas pudiéramos que la casta Recon AirBall No hombre, me valdría madre Me valdría así de que toda una **** Nautica R combo Doe la cuenta La **** Va a ver Ah, tienes que saber esa historia Luego te la cuento completar Teníamos una jefa en Subway que no le gustaba que dejáramos gocerías, en especial la palabra verga Pero como la usábamos mucho para muchas cosas de que güey no cortes vegetales, vergas no mames Y así, dijérate que no le gustaba que dejáramos no mames, pero si no le molestaba que dejáramos verga Total, este, para no decir verga, nos pusimos a investigar pues de donde había salido la palabra verga y todo ese pedo Y resulta que la palabra verga es el poste que está en medio del barco, de un barco de madera Y que es una medida que se utiliza en el mar para determinar distancias y cosas así, vergas náuticas Esa es la medida, una verga náutica Pero, pues para poder decir gocerías y decir gocerías en Subway, lo que hacíamos era decir náutica Pero la señora sabía que decíamos náutica en vez de decir verga Y se enojaba porque dijéramos terminar náutica Pero no nos podía decir nada porque no estábamos diciendo gocerías Entonces de que, de que, no, de que Oye, güey, no sé qué tanto, no, manches, náutica O náuticas Y la señora se quedaba así como que toda cada día pero no nos podía decir nada Y luego el dijo, no, ya no están diciendo náutica Pero no es una grosería Sí, pero pues no lo digan Y luego un compañero quedó de frente a ella Nada, pues mándale a la náutica, no hay pedo Y así fue como surgió la palabra náutica como una grosería en Subway No sabía esa Y también por ejemplo También había otra que manejábamos ahí en Subway Que se quedan en Subway de judíos ¿Por qué de judíos? Preguntó a la gente No, es que no lleva cerdo, es puro pavo Pero la verdad es que originalmente Era un Subway para jodidos Pero como un cliente se alcanzó a escuchar Fue como que, ¿qué dijo? No, no, es que es para judíos Y como que, ¿por qué para judíos? No, es que no lleva nada de carne de puerco Y así pues es especial para ellos Y así quedó como que, pues fue la salvada que hizo el El trabajador, ¿no? De que no es que es para judíos Pero la realidad es que era para jodidos Pero como el cliente escuchó fue como que ¿Qué dijiste? No, no, es que es para judíos Y así la salvó Porque esa que más tenían Porque costaba creo que 25 pesos antes Y a veces, ¿qué pasa con un judío? Ah, Simón Sí, varias Náuticas, judío Yo ya terminé acá la campaña Que a los del World War II Nunca he jugado ninguna campaña De ningún juego multijugador shooter Nunca Así que no te preocupes No la voy a jugar eso tampoco Náutica y judío Pinche judío Vete a la Náutica, no manches Bueno, es que si se escucha de mal Que digas un judío en la Náutica O pinche judío Pero la idea es que no digas jodido Y no digas verga Considerando cruz Bueno, racistamente hablando Y sin ofender a nadie Los judíos siempre tienen dinero No mames Perdona, es que es que Así surgió toda la historia De Náutica y judío Están perronas, ¿qué cosa? ¿Las histoñas? De mi trabajo en Topway Tengo otras de cuando trabajaba En segundo de esto, ¿ok? ¿Qué trae? Está chido Está chido Bien, me muestra El mínimo de dos días Nada que se caigan Cállate, que no lo invoques Y me llevé el último kill Eh, me llevé el heroico Nada mal Con un dos ¿Qué kill? Estoy hablando cuando te dejaron Con la duda del cell ¿Cuál duda del cell? Deuda Deuda Ah, ya sé, no mames La deuda del puto celular Todavía lo debo, ¿eh? Todavía no le he podido pagar ¿Ya te vas a dormir a la náutica? Sí, no, no confíen en las chavas Que sean medio raritas Esa mujer me endeudó Que se ha dado como 7 mil pesos a la del cell Bien Del cell, si lo estás viendo Chinga tu madre No es que sea el celular Es que lo pidió en plan Y como no pagó el plan Se juntaron como 2 mil pesos en plan Más otros 5 mil pesos de cobranza Entonces valió verga Valió náutica Sí Entonces sí Formalmente El celular se supone que ya estaba pagado Pero como se fue a financiamiento Tenía que pagar Creo que eran 200 pesos al mes O sea, ni siquiera era mucho Pero se fue acumulando Y se fue acumulando Hasta que se juntaron 2 mil pesos al mes Bueno 2 mil pesos de deuda Con el cell Y yo no me di cuenta Hasta mucho después Porque como el teléfono Estaba a nombre de ella Y allá le llegaban los recibos Y todo ese pedo Pero yo sé el titular Bueno El celular era de ella Con su número Pero el titular soy yo Entonces a mí me van a cobrar Lo que ella no pagó Así que por no pagar su plan Durante varios meses Terminé endeudándome Terminó ella endeudándome a mí Con 2 mil pesos Con telcel Después telcel me endeudó a mí Con su cobranza Por 5 mil pesos Y total Llevo 7 mil pesos endeudado En teoría Desde hasta donde sé No sé si ya subió La deuda o no Pero sí es lo que debo Pinche telcel A ver ¿Qué celular era? Se me durmió No me acuerdo Ni qué celular era Ella sacó el celular Era un hangua Una madre así Sabía un celular Entre comillas barato Pero el pedo fue Que El plan que ella sacó No lo pagó Y como no pagó El plan que ella sacó A mi nombre Se juntaron 2 mil pesos Y como telcel No le pagó a telcel Ese dinero Telcel me mandó a cobranza Que me cobra Aparte otros 5 mil pesos Entonces Son 7 mil pesos lo que debo Entre lo que debe esta chica Y lo que telcel me chingó Por cobranzas Como ven Mi pobre situación Pero bueno Ya después arreglaré eso Y ya tengo silla nueva No sé si he presumido Pero ya tengo silla nueva Ya jubilé Mi silla rodante Y hasta tengo un silloncito Que me gané En una rifa en el trabajo Está muy cómodo La verdad Hoy compro un iphone 8 Hoy compraste un iphone 8 Y se me cayó Eso es triste Oye si es muy triste Oye por eso Seus Eso que me En vez de que me apoyes Con mis deudas Con telcel Y poder estar más tranquilo Y en paz No Compras un iphone 8 Nah Estoy mamando Yo sé que cada quien Es libre de comprarse Lo que quiera Pero si Estoy empinadísimo Estoy en 4 Sin rodilleras Y sin lubricante Por pinche telcel No mames En fin Eso es lo que me pasa Por pasarme de buena onda Un playstation 2 Shippeado No me interesa Ah pero eso si Me compre el world war 2 Por que Porque Igual no voy a dejar De endeudarme Con telcel Al menos no pronto Y el juego ya tenía Muchísimas ganas de jugarlo Claro no me gasté mucho Me gasté como 1100 No tengo ni dinero Ya por eso Me dolió La caída de mi celcia Huevo Sobre todo cuando lo pagas Muy a huevo el celular Y si te quedas Coqueputa O sea Estoy batallando Estoy pasando hambre Estoy viviendo A base de pan y agua Para pagar este pinche celular Y se me cae a la verga ¿Si? Es doloroso cuando pasa Eh por eso Quiero cambiar ¿Cómo le hago para cambiarle la La pinche esquina Al wey este? Social select Lobby No Soldier ¿Cómo le cambio Lo que trae de repopuesto? Porque el que trae es este Pero no me interesa este Pero si cambia eso A ver ¿Cómo le hago para cambiarle la ropa? Un chinga Llegó eso Por todo Experiencia Por cinco minutos Nada mal Ok Pero para cambiarle las ropas ¿Cómo le hago? Para quitarle lo que trae aquí De Esa cosa A ver Soldier Aquí está Vivo A base de Sopa Maruchan Un sueldo miserable Todo por culpa de otros Si También pasa Llegó Challenge Combo Record Special Faces Pero no le quiero cambiar la cara Le quiero cambiar la cara La ropa que trae ¿Qué es lo que traigo? ¿En serio? ¿Por qué trae esta ropa? Pero vamos A endeudarnos A Telselsia Huevo ¿Cómo le cambió la ropa al soldado? 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 ¿Cómo le cambió? ¿Cómo le cambió la ropa al soldado? ¿Cómo le cambió el soldado? ¿Cómo le cambió la ropa al soldado? ¿Pu frustrating $100% Atendidmatch, un rato más. Atendidmatch, un rato más. Atendidmatch, un rato más. Pero mi duda es si soy mal amigo por casi causar una caída, su caída, o un buen amigo. Vaya, eres bueno y malo, eres buen amigo por estar ahí con él, pero eres mal amigo por haber provocado que... O sea, no eres mal amigo por haberlo empeado, eres mal amigo por haberlo dejado irse manejando borracho. Vaya, has dejado que te quede dormido en tu casa, yo qué sé. Vaya, has dejado que te quede dormido en tu casa. Vaya, has dejado que te quede dormido en tu casa. Buena reflexión, pues sí. Es la verdad. ¿Es en serio que salieron por ahí a esos lados? Vaya, has dejado que te quede dormido en tu casa. Ya, por fin empezó la partida. Vaya que se tardó. Sonalmente casi todos los blancos del mapa en el que empezaba la partida. Ahí te encargo. Pero está bien porque así puedes practicar con el arma. Que se me hace algo muy padre, que te den la opción de practicar en un campo de tiro. Vaya. Con tus armas en las que empieza la partida. Sobre todo en esta partida que tardó muchísimo en empezar. Siento que te da chance de calentar y pulir la mira, la puntería. Antes de empezar. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Vamos a jugar. Estén acostumbrados. Pregues tus disparos. Pregues tus disparos. WTF. Ok, todos me hagan. Vamos, 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 vamos. Cone. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Está muy fuerte, pero... No puedo estar cerca... Bueno, no puedo. Ya sabes donde estoy, para que llevo tiempo ahí. Lo que me gusta también es esto, que puedes quitar o poner el silenciador en plena partida. Está chido. ¡No! ¡No! Bien, amigos. Tenemos el momento. Vergas, no lo vi. Dátelo bien, gracias. Una pinche pistolota, perate, cabrón. Por andar viendo la pistola. Que mamames. Mata a alguien sin querer. No, si era la intención, pero no pensé que fuera a hacerlo. Una granada de violazo. Perdido por noche. Ehh. Es en serio. ¿Qué llevo? Creo que se ha liado de esa cosa. Sí se ha liado. Vamos, vamos, vamos No es por nada, pero en este juego las muertes sí son muy realistas, o sea, se quedan ahí sufriendo sus heridas hace un rato Antes de respawnear No, antes de que se queden, chicos, por completo Mira, mira, como sufre Tan mal que me guste el realismo con el que mueren los personajes en este juego Porque realmente sí se ve muy, muy realista Sobre todo los que mueren por incendiarias, no mames, hasta gritan Y sí, sí que también nojete Aquí había tres Chingado ¿Ves como gritan? Hola Pues es la verdad, Zeus Realmente Están muy bien hechas las muertes en este juego Es en serio, cabrón Ve, 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 ve No es sufre No es sufre Ya vuelvo, se están partidos sin madre… A ver, ¿qué? Ya vuelvo, se están partidos sin madre… Ah, se están partidos sin madre otra vez, ok, 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 ok Porque aquí va a estar un rato más y ya me voy a dormir Bien, buena victoria Yo siento que ya me voy a dormir también yo Porque ya son las tardes, ya me tengo que dormir Muchas gracias a la gente que estuvo aquí desde Call of Duty, digo desde League of Legends Y ahorita en Call of Duty, como quiera luego nos vemos Nos vemos el próximo domingo Bye, descansen ¡Gracias!